Desato sobre ti los tesoros del cielo Recibe No solamente de pan vive el hombre Sino de la palabra que sale del cielo Pero si la palabra sale del cielo Se manifiesta en la tierra Porque lo que manifiestas en el cielo Se manifiesta en la tierra Sea lluvia Sean tesoros Sea todo lo que necesitas Él se hizo pobre Para que yo fuese enriquecido Y yo me apropio de eso Una cosa es que tus papás te pusieron nombre Y otra cosa es cuando el Padre de los cielos Te pone nombre Porque cuando el Padre de los cielos Te pone nombre Él te dará los tesoros escondidos Y los tesoros muy guardados Alabado sea Jehová Alabado sea el Rey de Reyes Y Señor de señores Pero para que me quiere dar Dios los tesoros Porque no hay reino sin tesoro Porque no hay reino sin tesoro Porque no hay rey pobre sobre la tierra Porque todo rey llamado a gobernar Dios le da un tesoro Cuando Dios nos envía a gobernar Dios le da un tesoro Tú tienes que aprender a gobernar Tienes que aprender a gobernar Gracias.